Hola amigos, yo soy Rod, yo soy Antar, yo soy Roberto, yo soy María, y nosotros somos Banda Boys y María Chacón Cada mañana al despertar Te juro que no pienso en nada más Tú vives dentro de mi corazón Dueña de mis sueños, dueña de mi amor Eres mi razón de ser, en quien mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta Por favor Nunca te vayas Cada mañana al despertar Te juro que no pienso en nada más Tú vives dentro de mi corazón Dueña de mis sueños, dueña de mi amor Tú eres mi razón de ser De quien mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta Por favor Nunca te vayas Sin tu amor no pudiera respirar Me hace falta el aire Si no estás Si no estás Si te vas Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Y una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta Por favor Tú eres aire que me lleva Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta Por favor Nunca te vayas Más allá de las estrellas 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 Tu eres aire que da vida y mi alma te respira Tu eres aire que me alienta, una brisa que alimenta Tu eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tu eres aire que me haces falta, por favor, nunca te vayas